Alas de oro, alas de plata, una defensa bastante difícil contra los capos pero salen con la mano en alto. Tú lo has dicho, fue difícil por el tonelaje y el tamaño que ellos manejan, pero no fue posible porque la pareja metálica viene preparada. Los aventaron otro reto que están sobre ellos, aceptado, para eso están los campeonatos, pero esta vez les ganamos de esos del rancho. Esta noche fuimos mejor que los del rancho, no decimos que siempre, pero esta noche hoy lo demostramos con técnica, con fuerza, estarán altos, pero nosotros tenemos preparación y conocimientos. Arriba los alas, firmes campeones.